Como recuerdo, nosotros también compartimos con ellos los primeros momentos cuando aparecieron por la radio con una maqueta sobre Sol, una parca, hablándonos de cuadroferia y de Indesity y lógicamente apuntamos a esta gente del Sermon. Y así lo hemos demostrado con ese diario a lo largo de casi 13 años. Hemos disfrutado muchísimo de sus actuaciones, sus conciertos frenéticos. Colocamos también aquellos recuerdos para algunos del Club 100, del underground en Murcia. Aquellos fueron semillas, pasaban con un montón de grupos importantes. Y esta noche, pues espero que no sea así, que no sea la despedida definitiva. Si no, él fue bonito mientras duró. Gracias. Preparados, listos, una sesión de groupings con The Art School. ¡Bravo! 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 Le he pegado a propósito. ¡Bravo! 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 ¡Salud! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mero de los buenos! ¡Dale, bolumen! Bueno, es el último. ¿La liamos o qué? Sí o no. Vamos a liarla, ¿vale? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal!